de la ciudad de Yucatán. Saludo en la línea telefónica de Cipse Noticias. Más temprano a la candidata por el partido Movimiento Ciudadano, la gobernatura de Yucatán, Vida Gómez Herrera. Muy buenos días, Vida, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de el ánimo con el que estamos terminando el proceso electoral. Ya el último día de campaña, Vida. El último día y también con muchas actividades durante esta jornada. ¿Qué van a estar haciendo? Mira, vamos, yo recordaremos que empecé la campaña en el interior del estado y hoy también la voy a concluir. Hemos decidido en el interior del estado como un mensaje para todos los municipios de la importancia que tendrá en el nuevo gobierno ciudadano todo Yucatán, no únicamente la ciudad capital. Así que en la tanque, en la explanada principal, a partir de las ocho de la noche estaremos cerrando campañas y que nos va a permitir mandar un mensaje también de fortaleza porque el movimiento ciudadano no ha dejado de crecer y rumbo a la encuesta definitiva del 2 de junio. Estoy convencida que este mensaje que daremos el día de hoy será muy importante. ¿Cómo te has sentido en esta campaña, Vida? Si podemos hacer un balance, ¿qué podemos resaltar de esta campaña electoral? Primero, lo que destaco mucho es que la gente se informa. La gente ahora vio el debate, estuvo muy pendiente del primer debate que tuvimos y eso le dio una vuelta total al proceso electoral. Personas de todo el estado me han dicho, Vida, vi el debate, me gustaron tus propuestas y voy a votar por ti. Ese es el primer elemento sobre el que yo pondría mucha atención porque celebro que la ciudadanía se esté informando, conociendo las propuestas. Eso es lo que más le sirve a Yucatán, llegar a votar con información, llegar a votar con la mejor opción. También destaco mucho que la gente ha observado que el movimiento ciudadano es un partido que sin alianzas, sin trampas, sin juegos, sin con una nueva generación de personas, le abre las puertas a la oportunidad de tener un nuevo Yucatán. Y la gente, por ejemplo, el día lunes que estuvimos en la pega de Calcas, ahí en el rumbo de Cauquén, fue impresionante la respuesta de personas de toda la ciudad de Mérida que iban para saludarlos, para representar su apoyo. Sí, por cierto, también esta campaña, las niñas y los niños le han dado mucha energía, le han dado mucha alegría porque cantan las canciones, se unen al movimiento y son para nosotras bien importantes y la clave también, ya sea donde tiene que pasar el nuevo gobierno. Yo creo que muy bien que se habla de este proceso electoral, de noviembre a hoy, le dio la vuelta totalmente a que en Yucatán se existían unas fuerzas políticas arraigadas. Creo que se demuestra que hay más opción para Yucatán. Vida, si podemos hacer un resumen de tus propuestas de campaña, las principales, ¿cuáles estaremos mencionando? En primer lugar, atender la salud de las y los yucatecos. ¿Cómo lo vamos a conocer? Vamos a tener más personal médico, más medicamentos, vamos a darle un mantenimiento total a los centros médicos actuales y también vamos a conseguir seis nuevos hospitales de especialidades en los municipios del interior del estado. Adicionalmente vamos a poner clínicas de urgencia, vamos a ver que en vehículos de traslado funcionen, vamos para ambulancias también para los municipios del interior del estado. Y en lo que ese plan de infraestructura arranca desde el primer momento del gobierno ciudadano, vamos por becas de la salud. Es decir, la gente no va a tener que esperar hasta que terminan de construir los hospitales para empezar a ser atendidos y atendidas. Las becas de la salud se trata que la gente vaya por sus medicamentos, por sus consultas, por sus cirugías, pagadas por el estado al centro médico que ellos y ellos quieran, porque la salud no puede esperar. Vamos también por darle mantenimiento a la infraestructura en materia de agua, por la comisión de energía para terminar con los apagones y por supuesto con un desarrollo económico que elimine la desigualdad y que logre que en Bucatán tengamos sueldos mejor pagados. De ganar la gobernatura, ¿cuáles serían sus primeras acciones de gobierno? Vamos a instalar una mesa de trabajo del gobierno del estado con las autoridades del municipio de Salachó, de Peto, de Muna, para resolver la situación del agua. Al momento que por ejemplo en el espacio de Salachó llevan siete meses sin agua, sin personas del municipio y esto no lo podemos permitir. También de manera inmediata vamos por el plan energético a través de la nueva agencia energética que estaremos creando, porque necesitamos tener voz en la mesa y darle posición a la gente en un estado por las temperaturas que tenemos en Bucatán. No nos podemos permitir que la gente le tenga las sueldas. A la gente que te ha acompañado en esta campaña, ¿qué le puedes decir? Todo mi agradecimiento, el ánimo con el que nos reciben todos los días, la importancia de las redes sociales, porque muchas de nuestras propuestas, cuando la gente me dice, vida, me gustan mis propuestas, estas propuestas surgieron precisamente de participación ciudadana. No hemos dejado de escuchar, todos los días escuchamos y agradezco la confianza de la gente de mandarme mensajes de correo, de entregarme cartas en los distintos puntos del estado para comentarles sus ideas, porque esto es lo que nos hace falta, una autoridad más cercana, que escuche, una autoridad que esté dispuesta al diálogo, que esté dispuesta a la evaluación constante. Yo creo que la gente todos los días observa distintas problemáticas. Si tiene una gobernadora que esté atenta en los comentarios de la gente, vamos a tener un mejor dipartal y vamos a ir por más para nuestro estado, también en materia de seguridad. Gracias a todas las personas por esa participación, a las personas jóvenes que han despertado con este movimiento, también todo mi agradecimiento por el respaldo. Pues algún mensaje que le quieras decir a la gente que nos escucha y que nos ve. Primero, mi solidaridad con el candidato Joaquín Díaz Mena y todo su equipo de campaña por el accidente carretero que sufrieron. Espero que todas las personas puedan tener una pronta recuperación y solidaridad con ellos. Y decirle a la gente de Yucatán que el 2 de julio se define la elección, que hoy la elección no está definida. Y las encuestas son ejercicios de simulación. Saber o voto útil es el que se da con la alegría de saber que le estás dando tu voto a las mejores propuestas. Y estás dando tu voto a una nueva opción para el Yucatán. Y estoy convencida que la gente va a respaldar el proyecto naranja, al proyecto de todas las candidatas y candidatas de Movimiento Ciudadano y por supuesto que le va a dar vida a Yucatán. Así que le vamos a dar vida al voto del 2 de julio y hacer la diferencia. Gracias por la entrevista. Que tengas muy buen día. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Nosotros vamos a un corte. Ya regresamos.